y ungida producciones verdad ellos se nos han apoyado mucho de subir el mensaje en youtube están publicando el mensaje en youtube y gracias a dios hay visualización quiere decir que les gusta la palabra de dios, amén ahora si vamos puestos de pie filipenses capítulo número 3 versículo 13 filipenses capítulo 3 versículo 13 saludos a mis hermanos en estados unidos a los miembros de esta iglesia, a los patrocinadores de este evento que dios los bendiga, que dios los bendiga, de veras que dios los bendiga saludo a todos, no se hasta donde nos están visualizando hoy amén ya lo tiene filipenses 3 13 honramos al padre, al hijo, al espíritu santo dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás extendiéndome en lo que está delante prosigo a la meta al supremo llamamiento de dios en cristo jesús chico y hermanos pueden sendarse y dele gloria al señor porque si yo les digo pongan atención se me van a quedar todos callados hasta como que trajeron cíper en los labios ya no van a glorificar a dios no, no, no usted dele gloria a dios apóstol pablo dijo de esta manera hermanos decía él yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ahora digo yo hermanos nos la comparación de pablo y nosotros pablo escribe y pablo hermanos había vivido un evangelio de sufrimiento mire si usted va a pablo lo azotaron a pablo lo encarcelaron pablo y silas nos encadenaron como que fueran delincuentes hoy usted dice no es que en el evangelio hay lucha pero la lucha de usted no es igual a la de pablo hermanos hoy estamos en la gloria hoy estamos en un evangelio que no hay persecución hermano pablo estaba siendo perseguidos hasta la gente quería pedrear a pablo a te pablo hermanos él había trabajado se mata sajonan pero ahora él dice yo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa dijo pablo yo he olvidado lo que ha quedado atrás pero yo sigo hacia adelante hasta la meta hasta llegar a donde al supremo llamamiento ahora dijo Jesús un día cuando Pedro cuando los 70 vinieron dijeron oh señor si nosotros señor cuando tú nos comisionaste los demonios se sujetaban los demonios salían nosotros pudimos echar fuera demonio nosotros señor trabajamos bien venimos cansado le dimos duro que dijo Jesús oh hubiera dicho Jesús oh bravo Pedro que bueno felicitaciones no dijo Pedro le dijo no se gozan ustedes que echaron fuera demonio gozan si ustedes que si el nombre está en el libro de Dios gozan si usted si tu nombre sigue depende Dios ahora que dijo Pablo yo voy de carrera o sea que jalos más y su o luchar hermano estamos de carrera estamos hermanos luchando la vida pero Jesús dijo dice que cuando usted mira la cantidad de trabajo ha hecho ante Dios es un poquito muchos hermanos conformistas como es para Dios si es para Dios hay que hacerlo mejor si es para Dios haz el mejor a él hermanos hermanos cuando un día le preguntaron a Jesús Señor son pocos los que se van a salvar porque Señor que dijo Jesús esforzados a entrar por la puerta angosta porque muchos procurarán y no podrán entrar y porque porque en el último momento van a luchar pero ya para que hermanos hermanos son 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 con dios con genan dios jesús le dijo a los tres que iban oren para que no caigan en tentación para pedro y los demás como que jesús no estaba hablando como quien era cualquier palabra que dijo jesús no valoraron lo que dijo jesús ahora soportó pedro la tentación aguantó pedro la tentación que fue con pedro pedro fue tentado cuando vio pedro que los soldados la seguridad de los pariseos prendieron a jesús que dijo pedro a mi maestro no lo van a llevar que fue lo que llevó pedro su espada sacó la espada y fue a cortar la oreja del criado del sumo sacerdote que pasa con muchos cristianos porque no oran no aguantan la tentación alguien dijo yo soy cristiano pero si alguien me insulta tampoco no soy baboso para dejarme yo soy cristiana dice la hermanita pero si alguien se mete con mi novio verán quien soy yo también no me voy a dejar yo ah si alguien me critica verá quien soy yo así le pasó Pedro y por qué hay un hermano no si alguien me insulta hasta con mi machete le doy que me disculpe Dios pero después voy a reconciliar y si la muerte te llega vas a poder reconciliar el cristiano lucha ahora bien como vamos de carrera por eso hermano Jesús dijo para que no caigan en tentación hermano dijo oren hermano dijo hermano si yo yo oro que viene usted a hacer en su oración como ora usted no si yo oro usted viene solo pedir sanidad si eso es lo que muchos hacen señor por favor sáname 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 si no me sanas me voy señor que min sin con can no sabe que dice oh en mi iglesia mi iglesia está frío oh todavía hablando de la iglesia entonces si ves que está tibio caliéntalo tú caliéntalo tú si aquí vas a ver la gloria de Dios entonces no es que mi iglesia es chiquito yo quiero una iglesia grande de que te sirve una iglesia grande si el que está torcido es usted hermano yo cuando voy hermano aunque sea una iglesia sencilla pero si yo lavo a Dios con todo el corazón yo siento la presencia de Dios ahora Pablo dijo yo sigo hacia adelante ahora hermano por eso chenangue Dios chenangue Dios chenangue Dios solista oren a Dios porque si no que va a pasar sirviendo a Dios en el altar hasta donde van a aparecer después que dijo Pablo a Gálatas o Gálatas ustedes empezaron en el espíritu ahora lo terminan en la carne usted cree que Satanás está de acuerdo cuando usted se para en el altar cuando usted habla del poder de Dios el diablo dice por eso hermano cuando usted lea la biblia a veces lo leemos pero ahora que dice Efesios 6 10 que dice Efesios 6 10 alguien me puede decir que dice Efesios 6 10 titman Efesios 6 10 por lo demás hermanos míos fortalezcanse en el poder de Dios toma toda la armadura de Dios pero dice para que podéis estar firmes cuando el enemigo va a atacar porque no tenemos lucha con sangre con carne nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas legiones celeste huésped malignas hermano que quiere el diablo para que usted no va a ver y no va a alcanzar su salvación por eso yo llamaba que Dios 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 A decirle Padre no permitas que yo caiga en las garras de Satanás Los que cantan a Dios, los que son cantantes, predicadores Estarán orando para que no caiga Porque también para darle al diablo se le da Pero Satanás ese no está contento El diablo dice, por eso dice nuestra lucha no va a ser con carne y sangre Ahora los demonios como trabajan Ah dice, ah este me está dando duro Pero le voy a buscar su lado débil, ahí le voy a dar Esta muchacha como canta de bonito, como habla Ah pero yo le voy a preparar algo Por eso dice Satanás y sus demonios se reúnen a sesionar Mire Regresamos A lo que pasó con Sansón Sansón mataba a los filisteos Los filisteos le tenían miedo Él era fuerte Era un hombre con fuerza Nadie lo vencía Y los filisteos Este nos está matando nuestro soldado ¿Qué vamos a hacer para derrotar a Sansón? Estaban reunidos todos en una mesa Y alguien opinó y dijo Señores Ya tengo la idea Cómo ganar a Sansón ¿Cuál es? Ah Fácil No le vamos Si le mandamos a un hombre Este Sansón lo va a matar ¿Qué fue lo que hicieron? Mandémosle una a su buena chica Este ya ni Este cuanto lo mira Este babiando se va a quedar Ah Pero será que le mandaron a una mujer que no se peina Que no se baña Todo pachona Lleno de piojos en su cabeza Si Sansón hubiera visto uno de esta clase Me imagino que Sansón sale huyendo hermano ¿Qué pasa? Dijan con un chiquito Dijan con un chiquito Dijan con un chiquito Y si Dijan con un chiquito Y si Dijan con un chiquito Ellos no contrataron Ellos dijeron ¿Cómo derrotamos a Sansón? Fácil Dijeron Busquemos A mis filisteo A mis universo Busquemos A una mujer Atractiva ¿Ustedes entienden La palabra atractiva? O sea Atrayed Cuando mira Oh Sansón Cuando mira una mujer Hermano Pero A ti Hermano Juntacón A ti A ti Bien Perfumado Por Ushkán Por eso Ni Miren Chikutzal Hermano ¿Qué te parece Junta Chinula Wow Yo si tengo Pegue Yo si Muchaza A la pesar que tal cuna Tal que me moreno Pero hoy si No pierdo mi oportunidad Si el diablo es asturto El diablo hermano Va a ver como Por eso dice Dios Para que no caiga Tentación Hayo que no caiga Si el diablo es No hay problema No hay problema Nada ¿Por qué no caiga el problema? ¿Por qué no caiga el riesgo? ¿Cuál es el problema de ti? No, 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 no. ¿Qué dice la Biblia? El que tiene, dice, el que ya encontró esposa, ya encontró lo mejor. Y como Satanás, hermano, ay, por eso dijo Pablo, yo tengo que esforzarme, porque van a venir ofertas en la vida, hermano. Van a venir, hermanos, hermano, diré, Satanás, hermano, va a querer como destruir la familia. ¿Y su camaco fracasar, hermano? ¿Y su canurco, Dios? ¿O José? Aunque usted dice, yo no me quedo quedar, el día que Cristo venga. Yo no me quedo quedar, el día que Cristo venga. Yo digo, señoritas, y si usted se va solo de regalada y no se casa, y si viene el Señor, ¿qué dice? Apocalipsis, los adultos y fornicarios no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Usted se va a juntar? ¿Qué pasa es que como mi novio me obligó y si no lo iba a hacer, dice que me iba a dejar? No, es que ahí está mi único amor, mi única esperanza. Hermana, ¿por qué te fuiste? No, es que antes que me iba a dejar el tren, mejor tomé un tren, aunque sea equivocado. Pero pregunto, ¿y si Dios viene? A veces hermano dice, tú no lo chul de Dios, ¿cuánto va a venir el Señor? ¿Queremos que venga Dios? Yo digo, gracias señor, porque has atrasado tu venida, porque me faltan muchas cosas. Pero la gente dice, quiero que Dios venga, pregunto, ¿estás preparado? No, nos falta hermano. No solo que ven y para con Ana Toglesi, rogamos, guzmán, 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 guzmán. Pero que estemos preparados, cantantes, solistas, estamos en plena batalla, cuidado con el diablo. Porque el diablo no va a venir espantoso, Satanás se va a vestir ángel de luz. Y ha derrotado a muchos jóvenes hermano. ¿Cuántas señoritas los ha derrotado Satanás hermano? ¿Y por qué? Porque no hay oración. Es que la fuerza del cristiano. Ustedes han escuchado, cantan el canto y dicen. La oración es la que vale. Sigan orando con valor. Jesucristo, que te oye, te dará consolación. ¿Usted tiene su iglesia donde venir a orar? Hermano nadie viene. ¿Acaso Dios no te va a escuchar solo? ¿Pero qué estamos haciendo hermano? ¡Ay Dios! No, tenemos que buscar a Dios. Yo digo a los hermanos. Hermano, a mí muchos me llaman como predico la radio. A veces, ¿cuántas muchachas me dicen? Pastor, yo quiero que Dios me hable. Si mi novio es su voluntad. Siempre he dicho, hermanas queridas. Si ustedes van a buscar que alguien les habla. Hasta el diablo los va a hablar. Hasta el diablo los va a hablar. El diablo puede decir. Hija mía, esa es mi voluntad. Que te cases con él. Y a lo mejor es un hombre ya casado. ¿Será que es voluntad de Dios? ¿Es voluntad de Dios? No. Momento hermano. Momento. Porque dice. Miga. Siga adelante. Esa es mi voluntad. Un hombre de vicio. Un drogadicto. ¿Es voluntad de Dios? No. No. Cállate. 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 Jalo. Cuximine. Antes que caigan. En las garras de Satanás. Hoy tienen que darse cuenta. Con sus dos ojos. Vean a una persona. No se equivocan. Conozcan señoritas. Si una persona. Es legal. Si no anda en malos pasos. Una persona. Que busca de Dios. Porque si se van con alguien. Que no busca a Dios. Lo que van a hacer ahí. Van a. Perder. Lo que tanto les ha costado. Habrá hombre. Dice. No mi amor. No te preocupes. Ahora yo no soy cristiano. Pero si tú me aceptas. Yo voy a ser evangélico. Sabes. Hasta alguien. Viene por interés. Solo para conquistar. A las. A la solista. Y cuanto ya lo conquista. Este hombre ya no va a venir. Usted pida a Dios. Hermano. Yo digo. Si usted tiene un ministerio. Valórenlo. Pastores. Valoren lo que Dios les ha dado. Sierva. Si Dios los ha usado. Valoren el ministerio. No se dejen engañar. No caigan en las carras del enemigo. Esfuérzanse. El diablo va a querer atacar. Pero oren. Oren a Dios. Cuando uno está lleno de la oración. Hermano. Vendrán ofertas. Pero uno. Los rechaza. Uno hermano. Tiene fuerza. No cae uno. Hermano. Tiene que Dios. Hermanos. Tiene que Dios. Porque que triste. Hermano. Camisco. Tiene salvación. Yo digo. Hermano. Que triste. Que nuestro nombre. No va a ser. Encontrado en el libro. Cuanto el Señor. Hermanos. Va a decir. Julio. Juan. Y si no encuentra. Dios. Nuestro nombre. Yo lo que más digo. Hermano. Cuanto hay un canto. Dice. Cuando allá. Se pase lista. Cuando allá. Se pase lista. Cuando allá. Se pase lista. A mi nombre. Yo feliz. Estaré. Dele fuerte. Gloria a Dios. Yo digo. De nada sirvió. Si tuviste fama. De nada sirvió. Si fuiste muy conocido. Pero si tu nombre. No es hallado en la lista. Pero el gozo será. Cuando el Señor. Te dice. Mija. Hijo. Yo he visto. Tu sufrimiento. Yo he visto. Tu búsqueda. Yo vi. Tu trabajo. Yo vi. Que aguantaste. Hambre. Frío. Te desvelaste. Caminaste. Viaje largo. Yo vi. Como buscabas. Yo te vi. Como llorabas. Como me pedías. Yo vi. Como tú te cuidabas. Yo vi. Cuando tú no pusiste. Tu mirada. En la persona. Tu mirada. Fue a mí. Ahora dice Dios. En lo poco. Has sido. Mija. Entra. En el gozo. De tu Señor. Dios. Terminaste. Tu carrera. Hermano. Pablo dijo. He peleado. La batalla. Y acabado. La carrera. He guardado. La fe. Usted tiene su fe Dios. Pablo terminó. La carrera. Pero yo. Y usted. Estamos en plena batalla. Hermano. Es manco que luchar. Y así. Usted ya quiere descansar. Será que un ejército. Hermano. Un soldado. A plena batalla. Pide descanso. No. Si usted pregunta. A los que fueron ejército. En el tiempo. De la guerrilla. Hermano. Que ahí no había descanso. Ahí era defender la vida. Porque si un soldado. Se descuidaba. Los enemigos. Lo mataban. Entonces. Usted lucha. Usted trabaja. Esfuérzate. Si Satanás va a querer. Usted. En el nombre de Jesús. Por eso dice. Sométanse a Dios. Resistan al diablo. Y él va a huir de ustedes. Ustedes hermano. Sigamos adelante. A ti de Dios. Hermano, pano, tite, hermano, pastor A ti te Dios A ti te Dios, hermano No, es que lo que pasa es que el pastor no viene No, hermano, yo digo A mí no importa, esté alguien, esté no Si yo oro, vengo a orar a Dios Dios me ha escuchado a mí Lindo templo, tiene una iglesia bonita Busquen a Dios, hermano No hablen mal de sus iglesias Como que una mujer habla mal de su casa y vive Habla mal de su esposo y duerme con él Que tonta mujer, hermano Dice, ese mi marido es un hombre vago, un hombre perezoso Y ahí duerme al lado de él Que tonta, hermano, Dios ¿Cómo vas a, vas a descubrir? No, usted habla de Dios Si alguien te pregunta, hermano, ¿cómo está tu iglesia? Pues por la gloria de Dios, bendecido, hermano En tu iglesia se siente la presencia de Dios Amén, hermano Yo me gozo Pero alguien dijo, yo cuando llego nada haciendo, claro Si saber cómo está tu corazón Oh, saber, por qué Dios no me usa a mí ¿Por qué sólo Dios usa, hermana Suselio? ¿Por qué Dios sólo usa, hermana Arlinda? Y a mí no me usa Dios Limpia tu copa Para que el poder del Espíritu Santo Llena tu copa, hermano ¿Por qué no te da Dios? Claro, como no oras Un hermano me decía Ay, hermano Franklin Yo quiero ser como tú Como predicas ¿Dónde fuiste a estudiar? ¿Quién te enseñó? Nadie, Dios ¿Y cómo? Yo le dije Si hubiera una pastilla, hermano Agarro mi lapicero Te apunto, date en tal farmacia La clave, le dije Dobla rodilla Y pídale a Dios Y la cual Dios te va a dar Hasta mejor que yo Y si Dios te levante Gloria a Dios Yo no me enojo Porque yo quiero Dice Dios La mieza es mucha Obreros son pocos Iglesia Sigamos adelante Pónganse de pie Oremos por la palabra del Señor Con que salas hermanos y hermanas Vamos a orar Padre que estás en gloria Gracias por tu palabra Señor Nos hemos gozado Escuchando tu palabra Muchas gracias Padre amado Oh Jesús Gracias Señor Bendito Dios de la gloria Muchas gracias Señor Porque tú nos hablas Nos enseñas Cómo debemos de caminar Y luchar Papá Gracias oh Cristo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Mi alma te alaba Rey Mi alma te alaba oh Dios Gracias papá Gracias oh Dios Por esta palabra Señor Que a mí me llena Que a mí me edifica Señor Padre gracias Por estos consejos Señor En esta noche Padre te alabo Padre te glorifico Padre Jesús Muchas gracias Muchas gracias mi buen Dios Gracias papá Ayúdanos Señor A seguir hacia adelante Papá Señor ayúdanos Para no caer En las garras de Satanás Para no caer Ayúdanos Señor De llegar a la meta De llegar hasta el final Señor Padre ayúdanos Para alcanzar La salvación Señor Padre Porque tu palabra dice Que tú no quieres Que nadie perezca Si no todos procedamos Al arrepentimiento Señor Si has atrasado Tu venida Señor Es porque tienes Misericordia de nosotros Padre Es porque aún nos falta Señor Papá Aún no estamos preparados Señor Nos falta mucho Señor Si el trabajo que hemos hecho Para ti no es nada Señor Quizás para nosotros Es mucho Pero ante ti Señor Es poco Padre Ayúdanos Señor Ayúdanos Padre De llegar hasta la meta Señor Bendice a la iglesia local A tu siervo A todos los miembros Señor A los que estamos en esta noche Danos fuerza y valor Señor Muchas gracias papá Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Amén y Amén Amén y Amén 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 Gracias.